Este 2017, en el 148 aniversario de la creación del Estado de Morelos, fueron distinguidos por su trayectoria y sus aportaciones al desarrollo de México a personalidades que con su trabajo han colocado el nombre de Morelos en alto. La venera José María Morelos y Pavón 2017 fue para Beatriz Madrid, maestra de danza y coreografía, fundadora de la compañía de ballet Foramen en Cuernavaca y merecedora de diversos premios. José Adolfo Alejo Solís, violinista originario de Cuernavaca, integrante de la Orquesta de Cámara de Morelos, de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes y de Filarmónicas en Polonia y Rusia. Ismael Hernández Uzcanga, pentatleta morelense, oriundo de Cuautla, miembro del Ejército Mexicano, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Río 2016, medallista de oro y plata en la Copa del Mundo El Cairo 2015, en los Juegos Panamericanos 2014 y en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014. Enrique Krause, historiador y editor, miembro de la Academia Mexicana de Historia y el Colegio Nacional, quien recordó su infancia y juventud en Cuautla y Cuernavaca y destacó la fortuna de ser este morelense adoptivo, así como escribir sus obras en la paz y belleza de nuestro estado. ¡A todos los ganadores de la venera José María Morelos y Pavón 2017, felicidades!